Una de las ciudades más bellas y románticas del mundo. Una ciudad con una hermosa arquitectura. Una ciudad llena de historia. Una ciudad de la cual te vas a enamorar completamente. Así es París. Por supuesto tienes que empezar visitando el gran ícono de la ciudad, la impresionante Torre Eiffel. No te olvides de comprar en internet con antelación tus entradas. De esta manera ahorrarás dinero y evitarás las inmensas filas el día de tu visita. Tampoco te puedes perder disfrutar de una bella caminata a orillas del río Sena. O si lo prefieres toma un tour por el río con alguna embarcación. Por supuesto no puedes irte sin visitar uno de los museos más asombrosos del mundo, el Museo de Louvre. Tiene una de las colecciones más exquisitas que te puedas imaginar. Divididas en diferentes salas temáticas muy bien acondicionadas para que disfrutes totalmente tu recorrido. Visitar este museo es un agasajo cultural y visual que no te puedes perder. Visita la Catedral de Notre Dame. Una hermosa construcción gótica construida entre los años 1163 y 1245. Es una de las catedrales más bellas que hemos visitado. No te la puedes perder. Tampoco puede faltarte caminar por una de las avenidas más bonitas del mundo, Los Campos Elíseos. Esta hermosa avenida inicia en la Plaza de la Concordia y termina en el Arco del Triunfo. A lo largo de la avenida encontrarás muchísimas tiendas y restaurantes. Si tienes un poco más de tiempo camina por el Barrio Latino que se encuentra ubicado a espaldas de la Catedral de Notre Dame. Es un lugar con muchos restaurantes con precios mucho más accesibles comparado con otras partes de París. Y si puedes te recomendamos ampliamente que vayas a conocer Montmartre. Uno de los barrios más pintorescos, artísticos, bohemios y con mucho encanto en París. Nos quedamos con ganas de conocer muchos lugares. Así que esto solo es una pequeña probadita de lo mucho que encontrarás en la ciudad. Si quieres ver el video completo de nuestra experiencia en París te dejaremos el enlace en la cajita de información. Y por último no vayas a perderte el show de luces de la Torre Eiffel. La hora de inicio depende de la temporada del año. En verano inicia a las 9 de la noche y se repite cada hora hasta la 1 de la mañana. Ven a enamorarte de París.